Sueño Solo te deseo Mi vida solo final Sin tu mirada Solo mi vida solo final Como te mira a ti no como te mira a ti no sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mi vida solo final Sin tu mirada, sin tu mirada es lo final Dices que éramos felices toda la pasión, toda la pasión Sé que te corté las alas, él te hizo violar, él te hizo sembrar Ya no te creo, ya no te deseo, te creo Solo te veo, solo te deseo, te creo Mi vida solo final Y sin tu mirada, sigo, sigo, sin tu mirada es lo final Mi vida solo final Como te mira a ti no como te mira a ti no sé que no, sé que no, sé que no sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Si me siento un grado, si me siento un grado, sofiad ¿Y por qué no me dices nada? Si me siento un grado, sofiad ¿Y por qué no me dices nada? Sofiad Siento mirada, sigo sin tu mirada Dime, sofiad ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sofiad Siento mirada, sigo sin tu mirada Dime, sofiad ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Dime, sofiad Siento mirada, sigo sin tu mirada Siento mirada, sigo sin tu mirada